Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube, Guillo Arango, como siempre, bienvenidos aquí a mi canal, a mi comunidad, pasen la voz, únanse ya, van a encontrar el link de suscripción ahí abajo en la casilla de comentarios, para que le den clic y listo, se unan ya a mi canal, ayer publiqué la guía del Preolímpico que se disputa en Venezuela, para que consulten los estadios, el fixture, el formato, las figuras del equipo, los ausentes, bueno, en fin, toda esa información que a ustedes les puede importar acerca de esta competencia que arrancó hoy, y que arrancó muy mal para Colombia, cayó 3 a 0 ante Ecuador en su debut, y pues esto es muy malo, y prácticamente nos deja con algunas chances de clasificación, dependiendo de otros resultados, ya, muy temprano, porque solamente clasifican dos por grupo, y bueno, habría que esperar obviamente lo que pase con las demás selecciones, y Colombia, pero ya arrancar perdiendo 3 a 0 por diferencia de gol, esto va a ser muy complicado. El partido para Colombia arrancaba con equivocaciones en el juego de posesión, malas entregas, pero donde se fue afianzando lentamente a través del talento individual de Carlos Andrés Gómez, que sin duda alguna es el jugador diferente de este equipo, al menos lo que demostró hoy, algo a cueltagotas de lo que hacía Daniel Ruiz, Oscar Cortés no se notó tan cómodo, y un partido muy flojo de Johan Torres, el jugador de Santa Fe, donde Nelson Palacio tuvo que cubrir los errores de este buen jugador, que sin embargo hoy no tuvo el mejor de los partidos, Colombia pues sostenía todo a través de la defensa, con Ceballos, con Castro de Benich, Mosquera y por izquierda Fori. Fori es el hombre de la radiografía, es el hombre que queda marcado con la foto de la derrota, lamentablemente esto es así, sí, hay errores compartidos para que Colombia hubiera recibido los 3 goles, de acuerdo, pero esto empieza, y la encatombe para Colombia muy temprano en este sudamericano, por una expulsión en el minuto 24, muy temprano para ya tener un hombre menos, no solamente en el partido, sino en la competencia, doble amarilla, una ingenuidad, y las dos amarillas clarísimas, para mí no hay discusión alguna, inclusive la primera era de naranja, del lateral izquierdo, a mí me parece un buen jugador, me gusta más Samuel Velázquez, sin duda el desnacional, Fori que acaba de llegar al Medellín, pero recordemos que había hecho una buena Copa Libertadores con el Pereira, entonces lamentablemente una irresponsabilidad del minuto 18 y después 24, deja a Colombia con un hombre menos, Ecuador muy poco podía hacer con la pelota, muy pocas opciones tuvo en el primer tiempo, por ahí una que otra reacción de Sebastián Guerra, el arquero hoy del Atlético Huila que estuvo en el Atlanta United la temporada pasada del registro de Atlético Nacional, y pare de contar, Colombia lo controlaba bien, e inclusive el segundo tiempo arrancó bien, tuvo un par de opciones, un cabezazo de Ceballos, y una jugada que salva del arquero Villa de Independiente del Valle, que ataja en Ecuador, ante un remate de Carlos Andrés Gómez, le tocó al técnico sacar al único 9, que tienen toda la convocatoria, a Cortés Barreiro para matar a Samuel Velázquez en la primera parte, y bueno ya era muy complicado, a pesar de que Colombia lo intentó ya en el segundo tiempo, y lo más triste es que yo creo que era un rival parejo, no voy a decir que Colombia era superior, pero creo que era mano a mano, y creo que inclusive en la calidad individual Colombia mostraba un poco más con Gómez, y con lo que pudiera ser Cortés o Ruiz, pero ya con un hombre menos que se podía hacer, era muy difícil, y Ecuador a través de un error de los más experimentados, inclusive el capitán de campo Juan David Mosquera se equivoca, pierde completamente e inocentemente la marca en la espalda, y llega Medina que entró en el segundo tiempo y marca el primer gol de Ecuador, y hasta ahí llegó la historia, Colombia intentó buscar el empate de manera desorganizada, metió a Brian Palacios, metió a Oscar Perea, metió a Jocelyn Escobar, que inclusive tuvo la posibilidad del descuento en lugar de Johan Torres, pero ya era muy difícil, el equipo de Colombia estaba completamente escuadernado, creo que hubiera sido mejor aguantar, no irse tan a la loca, y con tan pocas variantes tácticas, buscando el empate, si obviamente iba a quedar desprotegido, y llegaron los dos goles, que hubieran podido ser cuatro, si no es porque Sebastián Guerra ataja la pena máxima en el último minuto, que hubiera podido ser un 4-0 catastrófico, igual creo que esto está muy difícil, si hasta ahora está arrancando, y pues espero que a Ecuador le roben puntos a otros rivales, no sé si Bolivia, que uno creería como siempre va a ser el convidado de piedra, pero pues en estas categorías uno nunca sabe, a pesar de que son a sus 23, y varios jugadores de Bolivia ya tienen experiencia en la selección mayor, y van a ser divididos por el técnico de la mayor, Sago. Venezuela, que tiene un equipo muy complicado, y es el local, y pues para terminar de rematar, pues Colombia el próximo partido va a ser ante Brasil, el viernes en Caracas, descansa la próxima jornada, y después juega el viernes ante la Brasil de Hendrik, de Andrés Santos y compañía. Igual yo sigo pensando que hay algo para pelear, para competir, y que no hayan estos errores tan tontos y estúpidos como el de hacerse expulsar, perdónenme la expresión tan fuerte, al minuto 24 de un primer tiempo, y acabar con toda la historia. Sí queda la radiografía de Fori, lamentablemente, pero también hay otros errores individuales de la selección Colombia, que se tienen que mejorar, sin lugar a dudas. Para ustedes, ¿quién fue lo más destacado de Colombia? Como les decía, Carlos Andrés Gómez, ¿cómo ven el próximo partido ante Brasil? Yo sé que muchos no le creen a Héctor Cárdenas, vamos a ver qué pasa con esta selección proolímpica, que de pronto ya en dos semanas la tenemos de vuelta en casa, es muy complicado igual clasificar a los proolímpicos, pero había que batallar, al menos luchar, llegando al cuadrangular final, sobre todo porque en el papel el grupo no era tan complicado, y Ecuador, que nunca ha clasificado en los Juegos Olímpicos, pues buscará la épica con una generación muy importante, a pesar de que ellos sí que perdieron varios jugadores, como Icapié, como Moisés Caicedo, que hubieran podido tener en esta categoría sub-23, y bueno, Colombia también, pero ahí demostraron hoy que tenían al menos la contundencia, prácticamente cuatro llegadas y tres de ellas gol para Ecuador ante Colombia. Síganme en mis diferentes redes sociales, arroba guilloarango en Twitter, en Instagram, en TikTok y guilloarango S en Facebook. Hasta pronto, futboleros, futboleros. ¡Gracias!